Desde que Cuba decidió en 1959 apartarse del camino impuesto por naciones poderosas y construir su propio modelo social, político y económico, ha sido víctima de acoso y hostigamiento. Una guerra multidimensional se ha librado contra nuestro país, contra el proyecto socialista que intentamos impulsar, con errores y aciertos. Todo lo que sea beneficioso para Cuba o todo lo que representa algo bueno que se haga aquí, será blanco de la maquinaria mediática del terror. Y en esa persecución perenne la economía tiene un papel preponderante. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósofo de los acontecimientos. Hace poco circulaba en las redes la inclusión de Cuba entre los destinos más cool para viajeros jóvenes en 2023. Incluso medios abiertamente antagónicos al proceso cubano como El País han publicado que venir a Cuba no está mal. Tenemos un sistema político y económico más que criticable en sus palabras. Pero somos una isla fascinante, llena de lugares increíbles y gente amable. Craso error. Ni siquiera con el guión prefabricado se salvan. No se puede venir a Cuba. Punto. O al menos eso es lo que buscan nuestros odiadores. Así han llegado a publicar razones para no venir a Cuba, en forma de decálogo. Las primeras son las razones políticas, por supuesto. Somos una cruel dictadura, no hay libertad, lo de siempre. Claro que incluso llegan a decir que no hay mercado, cuando cualquiera que haya comprado una libra de malango últimamente sabe lo contrario. En cuanto a lo brutal de la represión, en una frase que quedará para los anales de la historia del periodismo, afirman, la policía es efectiva para reprimir a los cubanos, pero ineficaz para contener la violencia criminal. O sea, a veces sí, a veces no. Somos o no somos represores. Claro que con ello también aluden a una inseguridad que, si comparamos a Cuba con los países de la región o incluso del mundo, no es tal, con todo y que pueda haber un aumento de la actividad delictiva, como sucede en cualquier crisis. Y, por supuesto, aunque estén hablando de turismo, deslizan la carta mágica de los presos políticos, desempolvando a un viejo mártir del que ya nadie se acuerda. José Daniel Ferrer, ¿le suena? Un señor que se daba golpe contra una mesa. Pero mejor no contarlo, se lo mostramos. Estas imágenes demuestran al mundo quién agrede a José Daniel, quién lo tortura y quién lo maltrata físicamente. Y yo me caí en el tiempo. ¡Aquí, a mí, 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 a mí. Me caí en la cabeza contra una mesa. Me caí en la cabeza dentro del baño, me esposaron de una manera muy violenta, me quedaron para la unidad de Micro 9, por el camino también me propinaron golpe, y en Micro 9, en Santiago de Cuba, me metieron la cabeza dos veces contra un burón. En un arrebato comunista, el panfleto anticubano del que venimos comentando llega a criticar los precios desorbitados del sector privado. Todo vale cuando se trata de capitalizar la crisis económica, que van desgranando para dar más razones. Que si la escasez de combustible, el deterioro de edificaciones, que si el transporte público es malo, aunque los turistas no lo usen mucho. En fin, cosas que son realidades innegables en muchos casos, pero que se instrumentan para agredir a Cuba, para impedirle precisamente que se recupere. Porque si el turismo no contribuye a mejorar la situación, como ellos dicen, ¿por qué dedican tanto tiempo y energía a menoscabarlo? Durante el mandato de Obama y el muy fugaz de hielo, arribaron a nuestras costas muchísimos turistas estadounidenses. Y eso puso nervioso a más de un odiador, porque implicaba una mayor liquidez y un mayor desarrollo para nuestro país. Esa esperanza de mejoría es la que quieren matar a cualquier precio. Por si no se acuerdan bien de aquella época, miren este trabajo de un medio para nada progresista. La apertura de Obama hacia Cuba y el deshielo progresivo entre ambos países ha inundado la isla de turistas estadounidenses. En 2016 pasaron por allí cerca de 285.000, un 74% más que el año anterior. Este boom de visitantes sin duda contribuye a que la isla vaya a superar los 4 millones de turistas recibidos en 2016. El 85% de los clientes de nuestro racismo son americanos, debido a su poder. Se dice que los americanos son los reyes del mundo. Ahora, si Trump decide retirarle esos ingresos a Cuba mediante el turismo, ¿me entiende? Sería un caos. Los cubanos que, por ejemplo, tienen una propiedad, usan Airbnb para aprovechar la ligera apertura económica del régimen. El turismo es de lejos el sector más dinámico de la economía del país y Cuba quiere usar su impulso para dinamizar otros menos competitivos. Los estadounidenses, por su parte, están encantados con la apertura y apoyan masivamente este embargo suave a Cuba. Si el presidente quiere hacer cambios en acuerdos comerciales, en políticas turísticas o en cualquier política que afecte a los viajes de los estadounidenses a Cuba y la transferencia de información, bienes, conocimiento, música, dinero, sería un gran error. La facilidad para viajar a Cuba desde Estados Unidos depende del presidente y Donald Trump tiene un estilo diametralmente opuesto a Obama. Ante la incertidumbre, los cubanos tiran de su carácter paciente moldeado por años de restricciones. Estén los americanos o no estén los americanos, esté Trump o no Trump, somos cubanos, el cubano siempre va a hacer música. No es solo el turismo, no es solo Cuba en general, las víctimas de la persecución. Cualquier persona que defienda o que se sienta parte de este país puede caer bajo fuego del odio y la intolerancia de nuestros enemigos. Pero de ello que nos hable Gabriela Fernández en La Mira. En el programa anterior comentábamos de manera muy sucinta lo ocurrido con Nancy Morejón. Hasta ese momento todo parecía ser una perreta aparentemente intrascendente de Jacobo Maschower, un señor que se empeñó en que Nancy no presidiera un evento de poesía en Francia porque un comunista en ese puesto era todo un atentado a la democracia del pensamiento único que promueven. El caso es que el capricho pasó mayores y lo que sucedió lo denuncia en el siguiente video Alberto Marrero, presidente de la Asociación de Escritores de la UNIAC. Por Nancy, por la poesía y por la cultura cubana. En las últimas horas, medios de prensa y espacios digitales sostenidos por quienes aspiran a subvertir el orden social que la inmensa mayoría de los cubanos hemos libremente adoptado, se han hecho eco de una campaña difamatoria contra la poeta y ensayista Nancy Morejón, una de las voces más prominentes y reconocidas de la lírica insular, merecedora del Premio Nacional de Literatura 2001 por la obra de la vida. Invitada al mercado de la poesía 2023 en París, esos que se alinean en el bando de los que odian y deshacen, presionaron a los organizadores del evento para que a Nancy le fuera privada la condición de presidenta de honor de la cita, investidura con la cita en justicia a una obra de resonancia internacional. Para ello, el PEN Club francés y algunos de sus seguidores apelaron a gastados lugares comunes en los ataques contra artistas e intelectuales que viven y trabajan entre nosotros, a quienes no perdonan la fidelidad y entrega a su pueblo y cultura. Los escritores y artistas cubanos repudiamos todo intento por descalificar la trayectoria poética y humana de Nancy y expresamos nuestros apoyos solidarios a la insignia creadora. Nada podrá el odio contra la poesía y la cultura cubana. La Habana, 31 de mayo del 2023. Muchas gracias. Lo que sucedió con Nancy es otra de las bajezas a las que están tratando de acostumbrarnos y no podemos dejar de denunciar. El objetivo es precisamente ese, que asumamos que las persecuciones y las injusticias son el costo natural de no ceder. Y que cualquiera que pretenda una relación con nosotros como país o individuos va a correr con la misma suerte de Nancy, de Carlos Lazo y, por supuesto, Israel Rojas. La última moda de protagonista de la más reciente novela policial del tal Coco Fariño, que no tendrá ningún problema para presidir eventos literarios. No tiene sentido que a una poeta como Nancy Morejón, a ningún poeta en general, pero bueno, una poeta como Nancy Morejón, que es una de las voces fundamentales de la literatura cubana, caribeña, latinoamericana y una de las voces importantes y trascendentes del mundo, se le ataque. Nancy no es una política, que Nancy es una poeta cuya función es enriquecernos espiritualmente, tratar de hacernos mejores a través del verso, a través de la poesía y entonces tratar de cebarse en ella, atacarla, no tiene, en mi opinión, no tiene ningún sentido, más que entender que la irracionalidad se está adueñando de los tiempos que corren. denunciar mil veces no va a impedir que sigan sucediendo estas infamias, no se puede apelar a la vergüenza de quienes no la tienen, pero si para hacer algo parecido a la justicia tenemos el ruido, se hará ruido. nos vemos en la mira. Cercar a Cuba, impedirle cualquier vía de abastecimiento, cualquier forma de oxigenar la realidad, esa es la meta, ya sea con sabotajes, terrorismo, campañas propagandísticas contra la imagen del país, manipulando la opinión pública contra determinada alianza, satanizando el modelo que escogimos, estas diferentes tácticas tributan a un mismo fin, intentar aislarnos y acrecentar nuestras dificultades cotidianas, y que en el proceso el pueblo no identifique esa agresión permanente, que vea al gobierno cubano como su enemigo. Al empeño de contrarrestar eso, nos debemos. La derecha se siente derrotada, ocurre como tabla de salvación al fascismo, a la agresión, al insulto grosero, a la persecución arbitraria, injusta, estúpida, como es lo que está ocurriendo ahora. Vemos ahora lo que ocurrió en España con el dúo Buena Fe. Es una agresión grosera, porque la cultura cubana que nace de nuestra patria y que circule el mundo debía ser respetada por todos los cubanos, aún aquellos que no están de acuerdo o simpatizan con el proceso revolucionario cubano. Nancy Morejón, por ejemplo, por poeta eminente, por mujer, por cubana de vergüenza, por su raza, es negra. El fascismo siempre ha sido racista. Lo fueron contra los judíos en Alemania y en Europa y lo son en todas partes. Cuando vemos que el fascismo cubano-americano se concentra en estas actitudes, decimos gracias, porque están demostrando que la inteligencia no les acompaña, que una oposición irracional no es respetada en ninguna parte. Cuando se habla de Cuba en Argentina, en Brasil, en México, Centroamérica, en el mundo, en Europa, pues Cuba se le respeta, porque Cuba exporta médicos de salud y exporta cultura. Y el que ataque a los médicos cubanos, el que critique ese ejército de batas blancas creado por Fidel Castro, el que se oponga a que la cultura cubana se disemine por el mundo entero, con su música, su poesía, su literatura, el que ataque esos fundamentos de la soberedad cubana, está demostrando su soberana falta de conciencia nacional. No hay tiempo para más, síganos en nuestras redes sociales, mañana nos vemos otra vez en la Casa de la Amistad para una nueva peña de la Pupila Afilada, que dedicaremos a Irobel Sánchez y en la que tendremos como invitados a Eduardo Sosa y Sample. Si han ido alguna vez, saben que es un lugar especial, si no han ido, ¿a qué esperan? Y recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. Chao.